Trollencio 911 Hablando en el juego Existen un par de misterios más, algunos más conocidos que otros, y otros, no tanto El día de hoy, les voy a hablar de algunos de esos misterios que a pesar de que todos conocen, dichos misterios, aún no han sido encontrados en el mundo de GTA San Andreas en estos últimos 15 años Buenas noches a todos, mi nombre es Trollencio 911, y la noche del día de hoy miércoles, les doy la bienvenida a un nuevo video tipo top, de misterios del GTA San Andreas en mi canal Antes de comenzar le vuelvo a dar las gracias a todos aquellos que me han estado siguiendo en mi Instagram últimamente, ya somos una gran comunidad trolenciana ahí, sígueme y saldrás saludado al final de este video en los créditos Ahora si, sin más que decir, comenzamos mi gente El sabre verde Comenzaré la noche hablando de uno de los misterios más grandes y menos sonados del GTA San Andreas, porque aunque no lo parezca, tiene mucho de que hablar Este misterioso vehículo, del cual tiene incluso una misión propia dedicada en el juego, es un misterio que nunca ha sido encontrado en el juego El sabre verde, es un vehículo usado por la policía y los antipandillas, para asesinar a Sweet Johnson en GTA San Andreas, eso lo podemos ver en la escena de GTA San Andreas de introducción Lamentablemente, el objetivo falla, y los asesinos terminan matando a la madre de CJ Ahí comienza el juego Tiempo más adelante, en una de las misiones finales que hacemos en Los Santos, CJ encuentra por primera vez el sabre verde, el cual podemos ver en una cinemática, pero después de esta cinemática, más nunca volvemos a saber nada sobre este coche, y ni siquiera vuelve a ser mencionado en el juego nunca más Es aquí donde nace este misterio, donde está el sabre verde, donde ha sido guardado Bueno, para comenzar, debemos hablar sobre el significado del sabre verde, el cual se traduce al español, como, apuñalada verde Supongo que es un guiño, sobre la traición de Raider y Smoke hacia CJ y su barrio Algunos pocos cazadores de mitos, dicen que el sabre verde, se encuentra oculto dentro del interior del garaje donde lo vimos en la cinemática, cosa que es mentira Aquí les muestro que no hay nada, además de que las texturas interiores del garaje no son sólidas como para almacenar un vehículo Otros ya muy locos y escépticos, afirman que el sabre verde se encuentra en una ubicación totalmente oculta, la cual podemos encontrar desbloqueando algunos pasos del juego Otros dicen que aparecerá parqueado en la casa de CJ, una vez que logres llegar a la N del juego Pero la teoría más acertada con este misterio, es que los oficiales Frank Tempeni y Pulaski, arrojaron el coche al mar para así borrar toda evidencia de que el auto alguna vez existió Y así no los puedan inculpar por el asesinato de la madre de CJ Sea como sea, el sabre verde, es un vehículo súper especial en el juego, y nadie, absolutamente nadie en el mundo desde que se estrenó el GTA San Andreas, ha logrado encontrar el llamativo vehículo Es un misterio que nunca fue encontrado La madre de CJ Si bien, la madre de CJ es considerada un personaje que ya murió dentro del mundo de GTA San Andreas En la introducción que ya vimos, lo cierto es que mucha, mucha gente, ha afirmado en infinidad de ocasiones Que la madre de CJ, se les ha aparecido dentro de la casa de CJ, como un fantasma Recuerdo que cuando yo veía videos en Youtube sobre misterios de GTA San Andreas por allá en el 2006 Solía ver más que todo videos sobre el fantasma de la madre de CJ Ya que eran videos que me llamaban muchísimo la atención en ese tiempo Por culpa de esta afirmación, incluso hasta le hicieron un humor Porque en serio, mucha y lo digo en serio, mucha gente ha afirmado ver el fantasma de la madre de CJ En la casa de Carl Johnson Lamentablemente, todos los videos en los cuales se muestra el fantasma de la madre de CJ Son falsos, son mods, o están muy pero muy bien editados Es prácticamente imposible encontrarnos el fantasma de la madre de CJ en GTA San Andreas Porque en la casa de CJ, no hay programación para que aparezcan peatones en su interior de forma aleatoria Solo podemos meter gente a la casa de CJ por el uso de bugs Pero los peatones, no se spawnean en la casa de CJ como si nada Y así está en el código de programación del juego Es por eso que considero que el fantasma de la madre de CJ Es un misterio que nunca ha sido encontrado en GTA San Andreas Llegar a la N La N de GTA San Andreas, es el norte del mapa Una señalización, que mucha gente ha confundido con una ubicación Debido a que en GTA San Andreas las ubicaciones a veces son marcadas como misiones Todos hemos creído alguna vez, que la N del mapa del GTA San Andreas Es una ubicación, y no una señalización Por lo que todos creemos que es posible llegar a dicho destino Y encontrar cosas impresionantes ahí Se ha dicho incluso que hay una isla secreta en dicha ubicación O que en su lugar, también está el sabré verde Y demás misterios locos que la gente se ha inventado con el pasar de los años Nadie en internet a día de hoy, ha logrado llegar a la N de forma natural Es decir, viajando por el mar por horas y horas, para así llegar al destino Nadie lo ha logrado de esa manera aún Aún así, con el uso de mods, es posible llegar a la N metiendo un código de teletransportación Y al llegar a la N, el juego se deformará completamente Causando terribles interferencias gráficas en la pantalla que pueden aturdir al jugador Esa es una forma de llegar a la N, pero no es una forma natural Y por eso, considero que a día de hoy, nadie en el mundo ha podido llegar a la N de GTA San Andreas de forma natural Según las estimaciones, la N del GTA San Andreas se encuentra a una distancia de 10 o 14 días de la vida real Viajando continuamente en el mar del juego A ver quién se atreve a jugar por tanto tiempo para llegar a la N Uno de los misterios que aún nadie ha podido resolver El Leterfaz El Leterfaz es uno de los misterios más emblemáticos y famosos del juego Grand Theft Auto San Andreas Y es considerado un misterio necesario a la hora de hablar sobre misterios de GTA San Andreas Mucha gente afirma con los ojos cerrados y la mano en el corazón Que el Leterfaz de GTA San Andreas existe, es real, y que del mismo modo, lo han visto verdaderamente Igualmente, hay muchos videos y fotos sobre el Leterfaz de GTA San Andreas ahí en internet Pero lamentablemente, tanto los videos como las fotografías, son falsas Son falsas El Departamento de Fotografía de Nueva York lo confirmó Entonces, ¿Cómo se originó este misterio? Bueno, la razón es sencilla En Panoticón mucha gente ha afirmado que al venir aquí en medianoche Ha escuchado el sonido de la motosierra en el lugar Lo cual es algo completamente paranormal Del mismo modo, por todo el lugar de Panoticón Hay árboles talados y cortados a la mitad Dando la alusión de que alguien lo ha hecho con una motosierra en algún momento Incluso en la misma página de Rostar Games Ellos sugieren que en Panoticón hay algo Pues en la leyenda del lugar Dicen que están seguros de que ahí en Panoticón Se produce algún delito, solo que actualmente no tienen idea de qué es Supongo que ese delito podrían ser las carreras callejeras que se llevan a cabo en esa zona Como también, puede ser la increíble y gran cantidad de sangre Que puede ser encontrada en los establos y cabañas de Panoticón en el suelo De cualquier modo, nadie a día de hoy ha encontrado y documentado A un Leterfazo cara de cuero real en GTA San Andreas Y es por eso que lo considero como uno de los misterios Que nunca han sido encontrados en GTA San Andreas El Leterfaz Su existencia, aún es un misterio Pasemos a despedir el video de esta noche Y bueno mis compadres, así vamos a dejar este video de misterios por hoy miércoles Espero realmente que el video haya sido de su total y completo agrado Si veo que este video tiene muchísimo apoyo en likes y visitas Por supuesto que les traeré una segunda parte con más misterios que no han sido encontrados Pues hay más, muchos más de los que me gustaría hablarles, queda en sus manos Por otra parte, gracias por ver este video de esta noche Si este video realmente ha sido de su agrado audiovisual Pues estaría muy contento de que lo compartiesen con todos sus amigos en todas sus redes sociales Para que así más gente pase a gozar y a disfrutar este video Y también, no olviden como siempre les digo Dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar Y nos volveremos a ver próximamente Muy posiblemente el fin de semana con más Adiós mis niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!